¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hace poco hicimos un vídeo de cómo defender la segunda planta de canal siendo un equipo de 5 Y la verdad es que fue un vídeo que tuvo muchísimo apoyo, más de 1500 likes, una auténtica pasada Así que he decidido animarme y traeros una nueva defensa, en este caso en la segunda planta de Zen Park, ¿vale? De parque de atracción, que además es un mapa que generalmente a la gente no le suele gustar Así que qué menos que tener una estrategia bajo la manga para que podáis sacar una defensa de una forma bastante sencilla Y además la defensa va a ser en uno de los puntos más difíciles, así que con esta defensa seguro que podéis rascar más de una win sin ningún problema Mencionar por supuesto que esta estrategia no es la mejor del mundo, no significa que si hacéis esta estrategia vais a ganar siempre Que obviamente se puede adaptar, que cada equipo la pueda hacer como quiera Yo os voy a dar una base y ya vosotros, si tenéis un equipo y demás, pues la podéis modificar Lo de siempre, compartir el vídeo a vuestros colegis para que todo el mundo sepa cómo se hace la estrategia Y que cuando la queráis hacer, pues no tengáis ningún problema Porque todo el mundo va a saber lo que tiene que hacer con cada personaje que seleccione Así que nada, vamos con ello, vamos a explicar a quién hay que traer y a quién habría que banear Por supuesto, si os banean alguno de los personajes que os voy a explicar, pues igual la estrategia no sirve Podéis intentar adaptarla, ya os digo, esto es una base, ¿vale? Es como el producto bruto de la estrategia, luego vosotros ya lo pulís y hacéis lo que queráis Entonces vamos a traer a la señorita Mira, ok, vamos a traernos por aquí a Mira con C4, ok Y luego pues nada, con la Vector y como viene generalmente de serie, obviamente con la escopeta, ¿vale? No hagáis cosas raras con ella Luego vamos a traernos al señor Mute, ok Ya Mute también nos lo vamos a traer tal cual viene, ok Con la MP5 a ser posible, ¿vale? Yo lo voy a llevar con escopeta porque la SMG se me da bastante bien Si vosotros sois gente que se os da mal la SMG, por cualquier razón, llevaros la MP5 no pasa nada Yo en este caso voy a llevar la escopeta, pero ya os digo, no os martiricéis, ¿vale? Y lo podéis llevar con C4 también Así que nada, mi recomendación MP5 y si no chicos, pues escopeta, si se os da bien, vaya la SMG Luego vamos a llevar también al señor Castle, que le tenemos por aquí Y a Castle lo vamos a llevar con su UMP, ok Lo vamos a llevar con la Super Shorty nueva y la Bulletproof cámara, ¿vale? La cámara antibalas Continuamos con el señor Smoke A Smoke nos lo vamos a traer con el escudo antibalas O perdón, el escudo antibalas, el escudo desplegable Ya no sé ni lo que digo, ¿vale? Escudo desplegable, escopeta y SMG, ok Y por último vamos a traernos a Jagger ¿Dónde está mi amigo Jagger? Aquí tenemos al señor Jagger, ok Y le vamos a traer con, a ser posible, la cámara antibalas Pero bueno, aquí podéis ser un poco variables, ¿vale? Puede ser cámara antibalas o alambre Porque, bueno, luego os diré cuál es la cámara que puede sobrar Si no la traéis, si traéis alambres, os diré, ¿vale? Voy a llevarlo con la cámara para mostraroslo Pero yo os digo que esta cámara podéis o bien ponerla o bien no ponerla, como queráis Así que nada, ya tenemos a nuestro grupo de defensores Y ahora lo que vamos a hacer va a ser elegir a quién vamos a banear en ataque Y en ataque vamos a banear a el señor Jagger Ya sabéis que yo no soy muy partidario de banearle Porque creo que está bastante flojo Pero lo cierto es que en este punto banear Jagger puede ser lo mejor También podríais intentar banear un Thatcher Si no queréis banear a Jagger O si el equipo enemigo banea a Jagger, ¿vale? Así que o Jagger o Thatcher serían los bans más adecuados para este punto Empezamos con mira, chicos Según nazcamos con mira Obviamente la defensa, ya la estáis viendo, que es esta, ¿vale? La de, bueno, la de iniciación, ¿no? Digamos Y que claro, he dicho la segunda planta al principio Pero bueno, la defensa es aquí, ¿ok? Y nada, vamos a empezar con el rol de mira, ¿ok? Con mira lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a venir por aquí Según empecemos Mira se va a encargar de la bomba de A, sobre todo Vamos a reforzar esto, lo primero, ¿vale? Os voy a decir que hay que reforzar con cada personaje Para que luego no haya problemas de ¡Eh! ¿Qué haces reforzando mi sitio? ¡Eh! ¡No! ¡Espera! ¡Refuerza aquí! ¡Eh! Porque perdéis un montón de tiempo Entonces, ceñiros a esto, ¿vale? Mira, refuerza aquí Y mira, refuerza aquí Ya está, ¿vale? Que no refuerza un smoke ni nada Aquí reforzáis vosotros Una vez hecho esto Vamos a esta zona ¿Ok? Bueno Ya que hemos puesto este refuerzo Así ahorráis tiempo, ¿ok? Una vez que hayamos puesto este refuerzo Lo que hacemos es Poner aquí una mira ¿Ok? Luego venís por aquí corriendo Y vais a poner aquí otra mira Es posible que este personaje lo baneen Porque mira al final es un personaje Que se suele banear bastante, ¿vale? Pero bueno Si no lo banean, ya os digo Esa estrategia funciona muy bien Una vez puesta esta mira Lo que vamos a hacer va a ser romper esto ¿Ok? Hasta arriba Rompemos esto también Y rompemos este último cachito Una vez roto Vamos a ver Ahí está Una vez roto Saltamos por aquí Y también vamos a abrir esto ¿Vale? Para tener visión Bueno, pues hacia toda la zona de cafetería Entonces nada Reventamos esto Y como veis Ya tenemos la mira por aquí preparada Junto con esta Recordad que en la setup Tenemos a Smoke Que también lleva escopeta A Mute Que también lleva escopeta O a lo mejor no Dependiendo de como lo juguéis También tenemos a Castle Que también lleva escopeta Con lo cual Todos esos personajes Nos pueden ayudar a hacer estos agujeros Lo digo porque Mira tarda bastante Tiene que hacer muchos agujeros ¿Vale? Vamos a abrir esto también Entonces si queréis decirle Oye Smoke Echame un cable o Castle Pues que os echen una mano ¿Vale? Seguramente Mute Bueno, Smoke va a ser el que menos ocupado esté Así que será el que os pueda ayudar ¿Vale? Si sois mira Entonces nada Abrís esto También abrís todo esto ¿Ok? Aquí es donde os puede ayudar un poquito Ya os digo Smoke Bueno, realmente os da tiempo de sobra Porque entre que dronean y tal Os da tiempo de sobra A petar todo esto con la mira Entonces nada Abrimos aquí a lo bestia Ya veis que tenemos balas de sobra Con la escopeta Y nada Una vez que tengamos todo esto abierto Chicos Vamos a terminar de pelar Ya tendríamos el setup de mira hecho ¿Vale? Porque ya con esto Ya os digo que ya podéis Vamos, ya podéis inflaros a matar Sin ningún problema Entonces ya tenemos esto hecho Algún consejito más que os puedo dar Es el de siempre ¿Vale? Que pedéis el espejo de la mira por aquí Para que veáis Bueno, yo estoy gastando todas las balas Pero obviamente Si os ayuda Smoke No gastaríais todas las balas de la escopeta Aunque realmente no la vais a querer para nada más Porque ya está todo hecho Entonces nada Con mira ¿Qué vamos a hacer? Una vez que hayamos hecho todo esto Jugamos este pasillo ¿Ok? Como veis de aquí podemos piquear Podemos matar aquí Podemos matar a los que entran por esta zona Con lo cual Esta parte de dinero está 100% protegida Además podéis jugar Piqueando para acá No os preocupéis Porque esto va a estar abierto Luego ¿Vale? Esta pared luego la abriremos Con otro personaje Así que suponed Que esto está abierto Porque lo abriremos ¿Vale? Vamos a pegarle ahí Y el último escopetazo Entonces también podréis Jugar así Por si pusea en esta zona Ya os digo Tenéis esto controlado Y luego Por supuesto Esto también va a estar abierto ¿Vale? Porque por aquí se hace la rotación Entonces que sepáis Que también por aquí Podríais piquear ¿Vale? Con la mira Entonces jugaríamos aquí Jugaríamos aquí Y también jugaríamos con esta mira Entonces mira se encarga De toda esta zona Obviamente Depende de por donde ataquen Tenéis que estar una cosa O a otra De todas formas Habrá otro defensor En la bomba de A Echando un cable ¿Ok? Y esto pues como veis Desde aquí podemos enchufar A los que entran por esa puerta Sin problema Y luego podemos piquear Todo esto ¿Vale? Que vemos que vienen por ahí Pues desde aquí como veis Podemos enchufar De pixel Hacia esa zona Que por cierto Esa zona luego También estará abierta ¿Vale? Esto es lo que siempre El primero que os enseño Es un poco raro Pero luego cuando veáis Lo que hace cada personaje Vais a ver Que la estrategia es una pasada ¿Vale? Entonces nada Ahí lo tenéis Aquí lo tenéis Y luego también Pues si vienes por aquí abajo Les veis Así que nada Este es el rol de mira Que la verdad es que ya os digo Que es de los más importantes Dentro de este punto Vamos con el siguiente Vamos ahora chicos Con el rol de castle ¿Ok? Según empecemos con el señor castle Vamos a abrir aquí una rotación ¿Ok? Que la estaba abriendo Pero he visto que no la había dado a grabar Así que bueno Perdonad Le damos aquí ¿Ok? Esto ya estaría abierto ¿Vale? Tenéis que confirmar Que se pueda pasar sin problema Ahí está ¿Ok? Una vez abierta esa rotación Venimos aquí Y reforzamos estas dos Con castle A ver No tiene que ser en este orden Esto es lo que os digo siempre Que os explique también con el mute Y que luego veremos con el mute No tenéis que hacerlo En el orden Que lo estoy haciendo hoy en el vídeo Luego obviamente Cuando juguéis Hacerlo como queráis ¿Vale? Pero lo importante Es que hagáis lo que digo Entonces nada Hacemos esta rotación Recordad que esto está reforzado Reforzamos esas dos Y nos venimos para esta zona A hacer una rotación Para luego Que mute pueda jugar tranquilo ¿Vale? Entonces abrimos aquí Y luego además Esto que estamos abriendo aquí También sirve para que la mira Se lleve las kills ¿Vale? Acordaros Acordaros Que os lo acabo de explicar Que la mira va a estar ahí Y que desde aquí Tiene ángulo Aquí Entonces si hacemos esta rotación Es bastante probable Que los atacantes la usen Y nosotros podemos rascar Alguna kill Entonces nada Abrimos estas dos rotaciones Como habéis visto Ya están abiertas Ya hemos reforzado Y ahora vienen los cases ¿Dónde vamos a poner los cases? Muy sencillo ¿Vale? Bueno Vamos a enseñar esto Que ya os lo he dicho ¿Vale? Acordaros que aquí hay una mira Pues vale Fijaros que justo ahí ¿Vale? Está la rotación Así que podéis enchufar Y nada Los cases vamos a ponerlos De la siguiente forma Podemos ponerlo O bien aquí O bien aquí ¿Vale? Mi recomendación Yo creo que es mejor Ponerlo Perdón Aquí Me estoy liando Aquí ¿Vale? Creo que es más útil Entonces nada Ponéis aquí un castle O venís por aquí corriendo El siguiente castle Lo vais a poner aquí ¿Ok? Luego veréis por qué Lo estamos poniendo aquí Porque me dais Pero Miguel Ahí estaba la mira No os preocupéis Luego os explico Por qué está aquí Este castle Ok Y el último De todos Lo vamos a poner Se me ha pirado ¿Dónde se pone el último? Madre mía La memoria La memoria Me está pasando factura Ay Dios santo Ay sí Perdonad Ya me he acordado Madre mía La memoria Se me ha pirado por completo Perdóname chicos Se coloca aquí ¿Vale? En esta ventana Que también Suele ser uno de los picks Bastante útiles Entonces bueno Les obligáis a gastar Un as o algo O incluso le hais Ayaculatazos Y perder tiempo Entonces ahora sí Ahí ponemos todos los castles ¿Vale? Y una vez puestos Todos estos castles Lo que tenemos que hacer Es venirnos por aquí Que la mira ya habrá Puesto sus cositas ¿Ok? Ya tendrá esto abierto Y una vez que la mira Haya hecho todo su trabajo Y tú el tuyo Pues saltarás por aquí Con el castle Y pondrás la cámara antibalas En esta posición ¿Por qué en esta posición? Porque es una posición Que es complicado Romper la cámara antibalas Ya que tienes que venir Cuerpo a cuerpo a por ella Está en una zona Que es complicado Venir cuerpo a cuerpo A por ella Y nos va a dar Toda la info Del pasillo O sea Es muy buena cámara antibalas Mira que yo no soy Muy partidario De usar cámaras antibalas Pero creo que esta Personalmente Súper buena Además luego Veréis que esto También lo vamos a tener abierto Para rotaciones con Jägger Así que con la cámara También le vamos a poder dar info O sea que Tremenda cámara antibalas Ya os digo Vamos a ganar Muchísima información con ella Y nada Y luego ya El rol que tiene Castle Es un poco Bueno Es un poco ambiguo Digamos Puede hacer muchas cosas Mi recomendación Que se quede aquí Con la mira ¿Vale? Jugando a largas Porque cierto es que La vector de mira Va a ganar más potencia Aquí que aquí Entonces con Castle Con su WMP Vamos a jugar esta posición Vamos a jugar por aquí Los picks Y luego si necesitasen Ayuda en B Pues Castle sería Quien va a rotar Ayuda Uy va mira No hemos abierto aquí bien Vale Castle es quien Viene a ayudar En lugar de mira Porque es más flexible Es más rápido ¿Vale? Y puede ir rotando De bomba en bomba Entonces Castle juega un poquito A su aire ¿Ok? Pero intenta apoyar Esta bomba Así que nada Ahí tenemos el rol de Castle Perdona que se me ha ido ahí De la olla De donde se ponía el último Castle Y vamos ahora Con el siguiente operador Pasamos ahora con Smoke Chicos Y bueno Señor Smoke Tiene yo creo que Uno de los setups Más sencillos Más rápidos en montar Entonces recordad Que luego puede echar Un cable A Mira ¿Vale? Que va a necesitar ayuda O quizás a Castle En hacer alguna de las rotaciones Entonces nada Según empecemos con Smoke Vamos a reforzar esto ¿Ok? Reforzamos esta pared Rápidamente Bueno rápidamente Lo que tarda en reforzarlo ¿Ok? Reforzamos obviamente Esto de aquí ¿Vale? Y una vez que hayamos hecho esto Procedemos a poner Nuestro escudito ¿Ok? Justamente en la puerta ¿Por qué? Porque luego Desde aquí Vamos a jugar con él Un montón ¿Vale? Entonces con este escudo Vamos a ver si entran por aquí Haciendo Rapper Bueno por aquí no suele entrar Casi nadie haciendo Rapper Pero bueno Si entrasen por ahí Si entran por aquí Si se tropean desde la hatch ¿Vale? Desde aquí podéis también engancharles Y todo el rollo Una vez puesto eso Procedemos a hacer Este agujero Para lo dicho Lo que habíamos mencionado Antes con la Mira ¿Vale? Para que Mira pueda Piquear por aquí Si lo necesita Y también por supuesto Para que con Smoke Si vemos que están puseando esa zona Podamos tirar humos Hacia allá ¿Ok? Es un poco La idea que vamos a tener Con este señor Smoke Y con ese agujero Que vamos a abrir en esta pared Así que nada Lo dicho Ponemos escudo Reforzamos Abrimos esto Una vez que hayamos abierto esto Nos vamos a venir por aquí ¿Ok? Porque seguramente Cáser Está haciendo sus cosas Si no vamos a poder ir por otra zona Y recordemos que aquí hay un Cáser ¿Vale? Vamos a poner una barricada Para simular Entonces recordad que Cáser Lo más seguro es que haya cerrado esto Entonces lo que vamos a hacer Va a ser abrir por aquí Una conexión ¿Ok? Da igual si es central Si es en un lateral Como vosotros os sintáis más cómodos Y nada Una vez que hayamos abierto la conexión Importante que se pueda pasar de pie Y ya tendremos esto hecho ¿Esto por qué lo hacemos? Para forzar a los atacantes A que si no quieren romper el Cáser Pasen por ahí Y bueno También para que nosotros Podamos pasar Si necesitamos rotar ¿Vale? Porque van a haber Cásers Entonces Nosotros aquí con la mira Si vemos Que en lugar de pasar por el Cáser Pasan por aquí Les tenemos Bueno Los tenemos aquí encerrados Están en nuestra trampa Así que si los atacantes Les da por pusear por aquí Con esta rotación que hemos hecho Si vienen por aquí Van a tener la mira Y van a tener problemas Y además recordemos que ahí hay Cásers Con lo cual es que esto Esto es una ratonera Para atacantes Y si deciden romper esto ¿Vale? Si deciden romper el Cáser Recordemos que todo esto Está abierto Con lo cual la mira Puede seguir matándolos Así que Esta zona Por así decirlo Queda cubierta Una vez que Smoke Termine su rotación Y nada Una vez hecho esto Chicos Volvemos con el Smoke ¿Vale? Venimos por aquí Ya os digo No hace falta hacerlo En este orden Y lo que vamos a hacer Va a ser aquí un agujero ¿Ok? Y vamos también A romper esto ¿Vale? Abrimos aquí tranquilamente Vamos a recargar Y este agujero Lo vamos a usar Para cubrir En caso de que necesite ayuda El señor Jagger ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Para los que estén un poco desubicados De lo que estoy abriendo Porque no todo el mundo se sabe Los mapas en vertical Chicos Lo que estoy abriendo Es lo siguiente Espero Os lo voy a enseñar por aquí ¿Ok? Ojalá estuviese aquí la rotación hecha De verdad Pero bueno Lo que estoy abriendo Con este Con esta Bueno Con esta apertura Es esto ¿Vale? Que es lo que os he dicho Que antes iba a estar abierto Recordar Que aquí va a haber una cámara Y que con esa cámara Podemos ver si alguien Accede por esa zona Si vemos que alguien Accede por esa zona O bien Castle O bien Mira Se les puede dar el Callout Recordad que estáis jugando En un equipo de 5 Y rápidamente se puede posicionar Aquí para matarlo Si alguien le da por acceder Por esa zona Porque van a estar buscando Al Jagger Que va a estar molestando abajo Entonces si veis Que van a pusear al Jagger por aquí Con este agujero Podemos matarlo Así que recordar Castle y Mira Defienden esto Defienden esto Y también se pueden encargar De esto Que no habría mucho problema Porque esto va a estar abierto Pero esto va a estar reforzado Así que no les van a poder enchufar Desde ahí Ni mucho menos ¿Ok? Así que hacéis este agujero También con Smoke Y en principio Ya estaría todo hecho Con este señor Ya tan solo nos quedamos Defendiendo esta bomba Porque ahí ya están Castle y Mira Smoke se carga de estar aquí Va a estar solo Así que cuidado Pero bueno Esta bomba está más segura Dentro de lo que cae Y lo dicho Aquí podemos jugar Para tirar humos ahí Podemos jugar a tirar los humos Si pusiesen hacia la zona De baño por aquí O podemos incluso Tirarlos hacia esta zona ¿Vale? Entonces ya jugaríamos Con los humos Y Smoke recordad Que es un ancla Que gana mucha fuerza En los últimos segundos Así que intentad mantenerle bien Ya tenemos aquí el rol de Smoke Creado Y ahora vamos Bueno Con los dos Roamers Que van a ser Mute y Yager Vamos ahora con el rol de Mute Recordad Mute va a ser Roamer Yo los Roamers Os explico Pero es que los Roamers Al final Depende mucho De cómo ataquen Los enemigos Si usan de una forma U otra Lo mismo va a pasar Con Yager Ya os digo Yo os explico A ver si hicieron la estructura Luego ya Pues a lo mejor No lo usáis O bueno Ya sabéis Dos Roamers El toque tiene Vale Según aplicamos con Mute Con él vamos a reforzar Bueno ya os digo No hace falta que hagáis Este orden de cosas Podéis poner si queréis Primero los Mutes O no Como veáis El caso es que vamos a reforzar Estas dos paredes ¿Vale? Vamos a reforzar Esta y esta Con el señor Mute Ok Y ahora vamos a poner Un Jammer Aquí Justo en este refuerzo Para bloquear La posible entrada Con Thermite Vamos a poner Otro Jammer Aquí Obviamente Para los drones Que vienen por aquí Recordad que aquí hay un escudo Así que los drones A la que salten Caerán en la trampa El otro Mute Jammer Lo vamos a poner En esta pared Porque también es bastante probable Que la abran con Thermite O con Ivana Para pusear Y el último de todos Lo vamos a poner aquí Por si perdiésemos Esta zona de defensa Que es complicado perderla Pero bueno Igual atacan con una Ash O lo que sea Y mira Ellos entran por ahí a tope Entonces bueno Con ese Mute Algo vais a poder frenar Una vez hecho eso Os vais a venir por aquí Ok Y recordad que esto ¿Vale? Va a estar abierto por Castle Yo os digo Si jugáis escopeta Le podéis decir al Castle Que no hace falta Que lo abra Si jugáis MP5 Obviamente necesitáis al Castle Porque os tiene que abrir esto Pero bueno Si jugáis escopeta Le podéis decir al Castle Que no abra esta rotación Que ya la abres tú Porque llevas la escopeta ¿Vale? Si estás jugando escopeta Y nada Aquí Como veis vamos a jugar En esta zona ¿Por qué en esta zona? Porque lo que vamos a buscar Con este señor Con Mute Es retrasar lo máximo posible El buceo por aquí ¿Vale? Lo más seguro es que en esta defensa Os ataquen por esta zona ¿Por qué? Porque es la zona más fuerte Para atacar ¿No? La defensa trasera está perfecta Con Smoke Con Castle y tal Y esta suele ser la más La más fácil de atacar Y además generalmente la gente Si no tiene estrategia Ataca por aquí Porque es lo más cómodo ¿Vale? Entonces Es importante que Mute Aguante vivo El máximo tiempo posible Porque lo que tiene que hacer Es perder tiempo ¿Vale? Atacantes No rascar kills Entonces nada Va a jugar este pasillo ¿Vale? Recordad que ahí hay una cámara Que nos da info Con lo cual a lo mejor Si Castle y Mira Están ahí tranquilamente A lo mejor Castle Le puede estar mirando la cámara Para darle info O la puede mirar el mismo ¿Vale? Entonces jugáis por aquí Jugáis con esta rotación Jugáis por aquí también Intentáis siempre jugar Por esta zona de Bueno De guardería Y demás ¿No? Por aquí podéis rotar Por si tuvieseis que rascar Alguna kill por aquí Con el SMG Ya os digo Y nada Por aquí tendríais todo Recordad que eso estaría abierto Por si atacan por aquí Que os den la info Con la mira Lo que os digo Al final el Roamer Es lo que tiene ¿Vale? Y si queréis jugar un poquito más De Close Quarters Os metéis por aquí Y con la escopeta por aquí Ya podéis hacer también daño ¿Vale? Entonces nada Este sería el rol de Mute Luego tenéis su C4 Por si acaso ¿Ok? Y nada Vamos ahora ya con el rol de Jager Es el más sencillo Bueno el más sencillo de explicar Luego el de jugar ¿No? Porque va a ser el Roamer Por excelencia Porque al final Mute Está de Roamer Pero no Roamer a medias ¿No? Y nada Jager lo que va a hacer Va a ser lo siguiente Va a reforzar esto Para por si acaso Mute necesitase ayuda De todas formas aquí Si queréis usar el spot este Que yo os enseñé Con Mute Podéis ¿Vale? Que es el de En lugar de reforzar Hacéis por aquí Un par de agujeros de bala ¿Vale? Y podéis matar A los que vienen por escalera Sin problema Pero bueno Si no queréis usar ese spot Con Mute Pues Jager Debería reforzar aquí ¿Son 100% necesarios Estos refuerzos? Pues bueno Si no queréis ponerlos Y queréis ponerlos En algún otro lado Que a vosotros os haga falta Atenso Estos dos refuerzos Son sobre todo Para por si Mute Necesita cobertura Y hacer perder tiempo Pues meterse por aquí ¿Vale? También Mute Se puede hacer la rotación De aquí Si la necesitase ¿Ok? Pero bueno Eso no lo he explicado Porque ya os digo Que la estrategia en bruto Yo os la enseño Luego si vosotros queréis Implementar este tipo de cosas Las implementáis ¿Vale? Entonces nada Jager refuerza ahí Una vez que haya reforzado En esa zona Vamos a hacer lo siguiente Perdón Si llevan la bulletproof cámara Esta ¿Vale? Ahora os digo donde se pone Si llevaseis los alambres Que es lo que os he dicho Que a lo mejor preferís llevar alambres Ponerlos aquí ¿Vale? Los alambres van en pasillo Para molestar el máximo posible ¿Vale? Una vez hecho eso Podéis abrir también la trampilla Y poner aquí los alambres Para obligarles a los enemigos A pasar por el alambre En lugar de tener la trampilla Para poder piquear ¿Vale? Si rompéis la trampilla Les vais a molestar también bastante Pero bueno Ya os digo Esos son extras ¿Ok? Entonces nada Ponéis ahí los alambres Si tenéis Y si no tenéis alambres Ahora os digo ¿Vale? Luego los jaggers en sí Vamos a colocar uno aquí Recordad que aquí también hay un mute Lo ponéis ahí al lado ¿Vale? Para que no puedan tirar granadas Al smoke El siguiente jagger Lo vais a poner aquí Para la mira Un poquito separado del Lo podéis poner incluso En el propio refuerzo de la mira ¿Vale? Si queréis ¿Vale? Para por si abren este castle Y tiran granadas Y está aquí mira Que jagger lo frene Y el último jagger de todos Lo pondría aquí ¿Vale? Al lado también del mute Por si les da por pusear Por aquí O por tirar granadas desde ahí O lo que sea ¿Vale? Ese jagger va a ayudar Esas son las tres posiciones de jagger La cámara antibalas Si la seguís teniendo O si habéis puesto alambres Alambres Bueno si tenéis cámara antibalas Mi recomendación Es que la pongáis En esta posición ¿Vale? La ponéis aquí De tal forma Que nos da toda la info Ok chicos De este pasillo Por si les diese por pusear por aquí ¿Vale? Recordad que eso Va a estar abierto Y con esta cámara Le podemos dar la info a mira Para que sepan Que espejo negro ponéis Una vez hecho eso Con jagger Lo que vamos a hacer Va a ser bajarnos aquí Y vamos a jugar en la planta inferior Evitando sobre todo Pues que el back Abra la mira por abajo Porque la mira se puede abrir Por abajo ¿Vale? Evitando Yo que sé Que nos intenten destrozar por abajo O evitando que suban por escaleras Si han entrado por abajo Entonces la idea con jagger Es jugar aquí Recordad que esto está abierto ¿Vale? Que bueno Ahora no lo podemos abrir Porque estoy aquí solo con el jagger Pero bueno Recordad que esto Nos lo ha abierto el mute Para que podamos rotar Para que podamos piquear ¿Vale? Si piensamos que vienen por escaleras Recordad que tenemos una cámara antibalas Que nos da la info Así que podemos jugar aquí Podemos también buscar por aquí Las kills ¿Vale? Podemos también Lo dicho Cubrir esta zona Entonces la idea sería Jugar un poco En torno a esta sala ¿Vale? En torno a armería y trono Obviamente Es un roamer Lo podéis pasear por donde queráis Pero la idea principal Es quedarse por aquí Porque con las cámaras que tenemos Vamos a tener bastante info Con el jagger Y ellos van a perder mucho tiempo En buscar a un jagger Que está por trono Que suele ser bastante complicado De sacarle Y es una sala grande Así que nada Esta es la estrategia De los 5 defensores Espero que os haya molado Un montón chicos Que lo apoyéis Como habéis apoyado El otro vídeo de defensa Y seguiré buscando Defensas complicadas Quiero subir también La de trofeos En villa Que creo que es una defensa También difícil Para que sea pues Un poquito más fácil Defender si jugáis en equipo Me habéis pedido también En defensa Siendo 1, 2 o 3 amigos Investigaré Intentaré traeros algo ¿Vale? Os puedo traer las que yo usaba Cuando jugaba solo Q Y... Pero nada Es que ese tipo de... Es que no sé Bueno ya viene ¿Vale? Ya veréis si os las subo o no Y nada Espero que os molen De todas formas Si queréis gente para jugar Recordad que abajo tenéis el Discord Y que está buscando siempre gente O sea siempre vais a tener de ahí Gente buscando para farmear Gente que busca gente para jugar O sea Tenéis el Discord abajo Que siempre viene bien ¿Vale? Así que nada No olvidéis pegar una buena suscripción Nos vemos en otro vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!